Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¿Se les ofrece algo? Se nos ofrece que dejes de meterte en la relación de Nico y Emi. Sé perfectamente lo que hiciste. Señorita Emilia, déjeme explicarle cómo... ¿Sí? Quiero escucharlo de tu propia boca. ¿Besaste a Nicolás? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando acá? Tú no te metas, serpiente andina. Isabela, se ha venido a insultar. No te pido que te retires de mi casa. Solo quiero que Milagros confiese si besó a Nicolás o no. Estoy esperando. No va a confesar. Es un hipócrita. Se nota que es de esas arpías que tira la piedra y esconde la mano. ¿No te voy a permitir? Usted no se mete en lo que no le importa. Claro, nos diste pena cuando se murió tu mamá y te aprovechaste de eso para quitarme a Nicolás. Ahora entiendo por qué a la gente como tú le pasan tantas desgracias. En el fondo se lo merecen por cobardes. Ni siquiera te atreves a admitirlo. Sí, lo besé a Nicolás. Y me sentía muy mal por eso, pero ahora no me arrepiento de lo que hice. ¿Qué cosa? ¿A qué? ¿No sabías? ¿No? Ay, perdón, yo no quiero pecar indiscreta, pero decirte que la Betty está con el platanazo, así que ya fuiste. No, 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 no puede ser. ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué Lucho trabaja con el platanazo, pues? En la oficina los habrá visto pachamanqueándose. Ya fuiste, la hizo en guan. No te creo. Seguro lo estás diciendo para molestarme. Mira, cree lo que quieras, ¿ya? Pero yo que tú me quedo tranquilito porque la verdad es que tu rival es mucho mejor. Aunque en inteligencia se dan ahí, ah, tas con tas. Pero en clase y en estatus se da con palo, ah. La chica eligió bien. No puede ser. Ya, si quiere le preguntamos al Lucho. La Betty resultó rapidita, ah. Se aseguró con el platanazo, aunque está venido a menos. Pero de ahí a compararse con un microbusero pesuñento. La chica eligió bien. La calle está dura, pues. Tú sabes perfectamente eso, ah. Solo, sin amigos, sin flaca. Da más pena que Bambi en el Día de la Madre, oye. Ay, no, ya me estás deprimiendo. Mejor me voy, ah. Desgraciada. Otra vez rompieron mi corazón de poeta. Señora Francesca, no quiero ser acusata, pero yo creo que Giro se ha tomado unos traguitos. ¿Por qué lo dices? No me distraigas con esas cosas, ¿quieres? Tengo asuntos más importantes en que pensar. Abre. Francesca, vine lo más rápido que pude. Dime, ¿de qué se trata? Quiero redactar mi Nuevo Testamento. ¡Lo confesó! Pensé pedirte disculpas, pero después de cómo me has tratado me doy cuenta que eres una hipócrita. Fingiste todo el tiempo ser buena conmigo mientras yo sufría, pero en verdad eres una antipática, creída y egoísta. Y no me arrepiento por lo que hice, porque Nicolás no merece estar con una chica como tú. ¡Más respeto, chiquita! ¿Con quién crees que estás tratando? Un momentito, si van a ofendernos de esa manera no tienen ningún derecho a pedir respeto. ¡Ah! Ya entiendo de dónde viene todo esto. Tú le quieres meter a mi hijo esta salvaje por los ojos. Tú no soportas que esté con una chica de su nivel. ¡Pero qué está pasando aquí! ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo de siempre. Que ustedes son lo peor que le ha pasado a mi familia. Quieren llevarse a mis hijos como sea. Primero a mi Fernandita con el marquinal de Joel. Luego a mi Nicolás con la muertita. ¡Siempre quieren meterle a mis hijos a los salvajes por la cara! ¡Lárgate de mi casa! ¡Ay, Isabela! Pero ¿cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes expresarte de esa manera si tú estás con el Pepe? ¡Oh, Pepe! ¡Pepe! ¡Ahora es un maldini! ¡Un tipo refinadísimo! ¡No una sarta de salvajes como ustedes! Muy bien, Francesca. Te escucho. Un momentito. Quisiera que toda la familia se entere de la decisión que estoy tomando. Entonces prefieres que todos estén reunidos. No es necesario. Cuento con una empleada con alto poder de difusión. ¿Monserrat? ¿Sí, señora Francesca? Por si acaso estoy redactando mi Nuevo Testamento con Ronald. Sí, ya sé, ya sé. Y no quiere que escuche. No se preocupe. Yo me voy. ¿Dónde es Nelly Francesca? No he terminado. Ay, señora Francesca, siempre lo mismo. Usted piensa que yo soy una chismosa, una entrometida. Pero no. Yo le voy a demostrar que no soy una entrometida. No, que soy una persona discreta. Y me voy a concentrar en mi trabajo. Y solo espero que se acuerde de esto cuando esté redactando y así. Me dejé alguito. Monserrat, quiero que te quedes y escuches lo que voy a decirle a Ronald. ¿De verdad? Sí. Ah, me está poniendo a prueba. Ya entendí. Sí. Usted quiere probar si de verdad puede evitar ser entrometida para así confirmar que yo soy la persona adecuada para recibir toda la herencia. Se la sabe toda, ¿no? Pero no, yo me voy donde Nelly Francesca para no caer en la tentación y respetar su privacidad. Monserrat. Señora Francesca, por favor. No me tiente. No te tiento. Quiero que te quedes a escuchar. ¿De verdad? Sí, siéntate y cállate. Ah, bueno, quiero que escuche lo que me va a dejar. Bueno, ya, está bien, hable. Bueno, Ronald, toma nota. ¿Quién es? ¿Cervezo de habitación? Ah, deben ser las fresas con chocolate que pedí. ¡Pipe! ¡Aléjate de mi mujer miserable! ¡No toleran que mi hijo esté con una chica de animal! ¡Por eso quieren meterle a esta chica por los palos! ¡Nunca van a cambiar! ¡Dejen de envidiarnos! ¡He dicho que te largues! No, hasta que a este resbaloso le quede claro que no tiene ni una oportunidad con Nicolás. Y ni se te ocurra mirarlo. Yo me voy a encargar que te quiten el puesto de secretaria que te dieron. Por pena. Haz lo que quieras. Nicolás tarde o temprano se va a dar cuenta de la clase de tipeja creída que eres. Prefiero ser una tipeja creída a una huérfana miserable. ¡Ahora vas a verlo! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!